¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Como no, esta primera review de 2020 va a tratar sobre uno de los productos favoritos del canal. Por supuesto, estoy hablando de los clones de AirPods de Apple. Vamos a analizar en profundidad los que parece que son los nuevos reyes de este sector. Estoy hablando de los i90.000 Max TWS. ¿Preparados para descubrir si son los mejores clones de los AirPods de Apple? ¡Pues comenzamos a picar! Antes de empezar con el análisis, recordad que si de verdad queréis apoyar al canal y a reviews como esta, ya sabéis, solo tenéis que enseñarme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, darle un like al vídeo, suscribiros al canal y activar la campanita. También recordad que podéis seguirme fuera de YouTube en otras redes sociales donde estoy activo diariamente como en Instagram, en Twitter o en Facebook. Muchísimas gracias por ayudar a que mi proyecto siga creciendo día a día. Dicho esto, comencemos. Vamos a conocer el modelo más vendido de clon de AirPods 2 de Apple, los i90.000 Max TWS. Deciros que llevo más de un mes probando este modelo y que he tardado más de cuatro meses en traer una nueva review de este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque me he dedicado a analizar un poco cómo se iban vendiendo, cuál era el mercado y si de verdad había demanda de los nuevos modelos que iban saliendo. También puede que os preguntéis por qué sigo trayendo clones de los AirPods 2 de Apple y no de los nuevos AirPods Pro. Los motivos son que aunque tenemos clones que intentan imitar físicamente a estos nuevos AirPods Pro de Apple, la realidad es que las funcionalidades, las características técnicas no se parecen en nada a estos AirPods Pro. En el momento que encuentre unos que de verdad merecen la pena y que se empiecen a parecer a los AirPods Pro, los traeré al canal. Por el contrario, los clones de los AirPods cada vez se parecen más. Hecho esto, comencemos con las características generales de estos i90.000 Max TWS. Como de costumbre, estamos ante una copia 1-1, es decir que son exactamente iguales que los AirPods de Apple. Tanto el tamaño de la base de carga como el tamaño de cada AirPod. Hasta el momento, el mejor clon del mercado eran los i9.000 y he de decir que estos i90.000 Max son prácticamente iguales, pero que han mejorado diferentes aspectos que veremos poco a poco durante el vídeo. Ya que la mayoría de las características son muy parecidas a los i9.000 que ya hemos analizado en un vídeo de 15 minutos en el canal, te dejo por aquí arriba ese análisis. Te recomiendo que lo veas, ya que repito, las características son muy parecidas. En este análisis me voy a centrar sobre todo en las diferencias y voy a pasar muy rápidamente por las características que ya tienen en común con los i9.000. Por supuesto, son totalmente compatibles con dispositivos iOS y Android. Y una de las características más importantes es que estos i90.000 Max tendrán el último clon del chip H1 propietario de Apple, el 1536U. Pero ya os digo, aparte de las características de los i9.000, estos i90.000 Max incluyen una serie de cambios que vamos a ver detallados a lo largo del análisis, pero que os voy a nombrar ahora muy rápidamente. El sonido va a mejorar, el delay va a ser algo menor y tendremos tres grandes cambios. Es el primer modelo en el que podremos renombrar nuestros AirPods. Gracias al nuevo chip clon del H1 podremos utilizar la función de buscar nuestros AirPods. Mediante la aplicación de buscar nuestros dispositivos Apple podremos conocer la posición GPS y ver en un mapa localizados nuestros i90.000 Max. Y por último, tendremos una característica que no tienen ni los propios AirPods 2 de Apple, que será la posibilidad de subir y bajar volumen con gestos. Por si no lo sabíais, con los AirPods original, si queremos subir o bajar volumen, tendremos que utilizar nuestro smartphone o pedírselo al asistente de voz, a Siri o a Google Assistant. Con estos i90.000 Max lo que podremos es deslizar el dedo arriba o abajo para subir y bajar el volumen. Dicho esto, abramos la caja. Tendremos una funda de tela para guardarlos, las instrucciones en chino y en inglés, el cable cargador Lightning y por supuesto los i90.000 Max que aquí los tenemos. Además, estos que yo he comprado y que os dejaré el link en la descripción y los comentarios de este vídeo tienen una serie de accesorios, traen una funda de silicona para protegerlos así mejor y un colgador, una cuerda para que no se nos caigan y unos adaptadores para que se mantengan mejor en la oreja. Todo esto por un precio de entre 25 y 30 euros o dólares. La realidad es que un precio muy inferior a los AirPods originales de Apple, que rondan más o menos los 229 euros. Pasemos a conocer sus características técnicas. Como ya estamos acostumbrados en estos últimos clones, nos encontraremos con Bluetooth 5.0, la última versión. Esto nos asegura una conexión estable de hasta 10 metros entre la fuente de sonido y estos nuevos i90.000 Max. Igual que los i9.000 no son sumergibles, únicamente pequeñas salpicaduras. Esta sería una buena característica a añadir en clones futuros. Atendiendo la batería, cada auricular son 30 mAh, es decir, entre los dos, 60. La base de carga serán 300. Con lo cual, esta base de carga nos va a asegurar unas 4 cargas adicionales. Tras mis pruebas, la duración de una carga será aproximadamente de unas 4 horas, muy parecido a los i9.000. La duración en este modelo me ha parecido algo superior. Para cargarlos, como ya habéis visto, únicamente tendremos que utilizar el cable cargador Lightning o la base de carga inalámbrica. En el momento que comenzamos a cargarlos, el LED se pondrá rojo, siendo verde cuando poseemos carga y rojo cuando se está agotando. Por último, decir que los materiales son los que ya estamos acostumbrados a ver en este tipo de gama. Son materiales muy robustos y en el que parece que el cierre con imán sigue funcionando muy bien. De todas formas, yo siempre recomiendo que utilicemos alguna funda. Y otra cosa que quiero que veáis es cómo podemos sacar un i90.000, un AirPod e introducirlo sin problema. Pasemos a hablar de su emparejamiento con nuestro smartphone. Repito, estos i90.000 Macs son totalmente compatibles con iOS y con Android. Dado que es un clon de AirPod, su integración será algo mejor con iOS. Por eso vamos a emparejarlos con mi iPhone X. Para emparejarlos, tan fácil como desbloquear nuestro iPhone, abrir la tapa al lado y aparecerá el pop-up. Como estos no son los AirPods que tenía conectados anteriormente, le tendremos que dar a conectar y nos dirá que mantengamos pulsado el botón trasero. Este botón que tenemos aquí lo voy a mantener pulsado y a continuación estos i90.000 entrarán en modo emparejamiento, teniendo por defecto el nombre TWS y que por supuesto en el centro de notificaciones podremos ver el estado de la batería tanto de los auriculares como del estuche de carga. Pasemos a ver cómo aparecen en los controles de Bluetooth. Tendremos un nuevo dispositivo que se llama TWS. Si entramos en su configuración veremos que es exactamente igual al de los AirPods originales. Teniendo estos i90.000 Macs, unas nuevas características como es poder renombrar nuestros auriculares. Por ejemplo, les voy a llamar i90.000. Les damos a listo. Estos auriculares ya se han renombrado. Otra cosa que podremos hacer es decidir qué función lanzar según pulsamos dos veces en el auricular derecho o izquierdo. Por defecto, a mí me gusta tener en el izquierdo el lanzamiento de Siri y en el derecho la reproducción y la pausa. También tendréis otras opciones como no asignarle nada o decidir si queremos avanzar a la siguiente pista o a la anterior. Si nos vamos a la aplicación de buscar que tenemos en nuestros iPhone, entre los posibles dispositivos podremos seleccionar nuestros i90.000. Que aquí tendremos en el listado, si los seleccionamos, veremos que aparecen posicionados. Pasemos a hablar de sus controles. Como ya hemos dicho, estos i90.000 tendrán los mismos controles que los AirPods originales de Apple. Por supuesto, estos controles dependerán de lo que hayamos configurado las opciones de Bluetooth. En mi caso, lo que pasará es que al hacer dos tabs en el derecho, comenzará la reproducción del audio. Y en cambio, si lo que hago es otros dos tabs, se va a detener. Eso, en el derecho, en el izquierdo, si lo que hago es hacer dos tabs, lo que voy a hacer es lanzar Siri. Recordar que también entre las acciones del doble tab podemos decidir avanzar o retroceder canciones. Que más controles tendremos este doble tab será también para recibir llamadas o colgarlas en caso de que ya estemos realizando una. Otra característica muy interesante es el sensor de proximidad que tenemos gracias al clon del chip H1. En el momento que nosotros nos colocamos los i90.000, el sensor de proximidad detecta que los tenemos colocados y comienza la reproducción. Si nos los quitamos, se pausan automáticamente. Si nos los volvemos a colocar, volverá a comenzar esa reproducción. Simplemente con tenerlos en el oído. Y por último, hablaros del último control, una de las características más novedosas y que no poseen ni los AirPods originales. Que es la posibilidad de subir y bajar volumen mediante un gesto. Para modificar el volumen será tan fácil como deslizar si queremos subirlo hacia arriba en el lateral de nuestro AirPod. Ya veis como está subiendo el volumen. Y si lo que queremos es bajarlo, deslizaremos nuestro dedo hacia abajo. Así que yo creo que esta es una característica bastante novedosa que no tenemos en los AirPods y sobre todo muy útil. Ya que yo estaba cansado de pedirle a Siri que me subiera o me bajara el volumen. Y se me olvidaba también deciros que podremos utilizar independientemente el auricular derecho y el izquierdo. La última prueba que haremos en este apartado es reproducir un vídeo para ver si hay delay. Estoy reproduciendo el audio de este vídeo por los i90.000. Lo que voy a hacer es acercarlos a mi micrófono para que así podréis comparar cómo se mueven mis labios en el vídeo. Y si de verdad se corresponden con lo que está sonando por los i90.000 en este momento. Así que voy a poner el vídeo al principio, le voy a dar a play y a acercar mis auriculares al micrófono. Y yo creo que está bastante claro. La diferencia es nula totalmente. Incluso se me ha ocurrido esta última prueba. Algo de lo que también os soléis quejar es que hay diferencia con los juegos en el momento que suena el sonido en el juego. Pero tarda un poco en llegarnos al auricular. Así que vamos a probar rápidamente en Mario Kart, por ejemplo, que estoy jugando. Si de verdad hay diferencia o no. Yo creo que de momento va prácticamente igual que con el juego. Ya hemos visto en el vídeo anterior que no había delay. Ya vemos que va igual. Yo creo que en realidad son los mejores auriculares, que son un clon que yo haya probado porque no veo que tenga ningún problema. Así que, bueno, yo creo que es una buena prueba. La verdad es que no tiene prácticamente diferencia. Ya lo estáis escuchando. Toca tratar el tema del sonido. Sinceramente, deciros que los he comparado con los AirPods originales y con los i9000. Y sinceramente, me ha sorprendido muy gratamente. Cada vez estos clones se están acercando más a la calidad del sonido de los AirPods originales. Suenan un poquito mejor que los i9000. El audio prácticamente no está coloreado. Y seguimos teniendo ese refuerzo en graves que es algo mayor que esos i9000. Pero que no llega a molestar. No llega a modificar el audio original. Pero que sí, lo potencia sutilmente para que ganemos algo de calidad. Obviamente, los AirPods originales siguen sonando mejor. Pero lo que más me sorprende es que la diferencia es prácticamente inexistente. Para eso sí, la diferencia que hay de precio entre unos y otros. Dicho esto, también creo que es muy interesante que escuchéis cómo suena el micrófono interno. Así que, como de costumbre, me voy a grabar una nota de voz y la voy reproduciendo a medida que os hablo. Con esta nota de voz que estáis escuchando actualmente, estamos intentando probar qué tal funcionan los micrófonos internos de cada uno de estos i9000 Macs. La realidad es que podemos utilizarlos para grabar notas de voz, como estoy haciendo ahora mismo, o para establecer conversaciones telefónicas de una manera muy cómoda, o incluso emplearlos para hablar con nuestro asistente de voz con Siri o con Google Assistant, según en qué sistema operativo los estemos utilizando. Hecha esta prueba y otras muchas que he realizado durante este mes de prueba, he de deciros que el micrófono sí que mejora algo con respecto a los anteriores i9000, pero que sigue estando lejos y quizás es el peor punto si lo comparamos con los AirPods 2 de Apple. Por supuesto, cuando peor se va a escuchar es cuando estemos con mucho ruido ambiente. De todas formas, nos va a servir perfectamente para utilizarlo a diario. Estos clones aún no tienen cancelación de ruido como tienen los AirPods Pro, pero que estoy seguro que tarde o temprano va a llegar a estas copias. Analizados todos estos puntos, pasemos a conocer mis conclusiones finales. Para mí, estos i90000 Max son el mejor clon que tenemos ahora mismo en el mercado. Son superiores en todos los aspectos a los i9000. Tenemos mejora en las características, en la batería, en la calidad del audio y en el micrófono. También en el delay, es decir, en esa diferencia de audio que hay a la hora que se reproduce un vídeo y lo estamos escuchando. Así que, según mi opinión, estos i90000 Max se han convertido en mi nuevo clon de referencia. Eso sí, si estamos dispuestos y nos podemos permitir comprar los AirPods 2 de Apple, por favor, no os lo penséis. Los AirPods 2 de Apple siempre son mejores que estas diferentes copias. Al fin y al cabo, estos son clones. Y el precio es mucho más bajo. Dicho esto, espero que os haya gustado este análisis en profundidad. Os dejo en los comentarios y en la descripción del vídeo los enlaces para comprar estos i90000 Max en el mismo sitio que yo los he comprado. También os dejo el enlace de la base de carga inalámbrica que yo uso en todos mis vídeos. Pediros que me contéis en comentarios qué os ha parecido esta review y si de verdad os vais a comprar este clon. Y, por supuesto, si conocéis un nuevo modelo que pueda superar a estos i90000, también decírmelo para que yo pueda traerlo al canal. También pediros que si queréis apoyar vídeos como este, le deis like al vídeo, os suscribáis al canal y activáis la campanita. Es una forma de ayudarme y de demostrarme que os gustan reviews como esta. También repito que estoy activo en otras redes sociales como en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba mouredep. Así que os invito a que me sigáis en cada una de ellas. Por último, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por llegar hasta el final del vídeo. Os dejo por aquí el enlace para suscribiros al canal y un nuevo vídeo para que sigáis viendo reviews que he hecho. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra, Hackermen!